Te estás empezando a enamorarte. Estamos destinados a ser. ¿Mi pulsera? Leila. ¿Hola? ¡Hola! Si no hubieses contestado, habría apagado mi teléfono. ¿Dónde estás? ¿Sigues de la fiesta? No, me fui de la fiesta. Pasaron cosas malas en la fiesta, ¿verdad? Vi lo que le pasó a Eminé. ¡Qué lástima! Debe estar muy triste. Sí, fue una lástima. Te llamaré por videollamada para poder hablar cara a cara. Espera, espera. No me llames. Voy a dormir. Estoy muy cansada. Ahora, cuéntamelo todo. Si no moriré de la curiosidad. No hay nada que contar. Ya viste todo y ya te dije todo. ¿Qué aburrida eres, Ekim? ¿Es así como hablas conmigo? Se supone que me contarías todo. Y hablaríamos de eso. ¿Qué voy a contarte? Ya viste todo lo que subieron. Voy a dormir. Estoy muy cansada. ¿Estás molesta por algo? ¿Qué sucedió? ¿Puedes contármelo? No, no pasó nada. De repente me siento enferma. Necesito descansar, así que me iré a la cama. Ekim, no mientas. Te conozco lo suficiente. Algo pasó en la fiesta. ¿Qué sucedió? Te dije que no pasó nada, Leila. Estoy cansada. Quiero dormir. Hablemos mañana, ¿de acuerdo? Adiós. Leila, por favor. Es mi día de suerte. Leila, por favor. Leila, por favor. También llegará tu hora, Melisa. Pero primero... Tu novio... Tu novio... Buenos días. Hay panecillos recién horneados. Ekim, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Nece, Ekim está bien. ¿Qué quieres? Ahora sí extrañas a tu hija después de meses sin llamarla. No debí preguntar. De todos modos, tomé una decisión. Nece, voy a vender la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Tienen que mudarse. ¿Justo ahora? ¿No sabes lo complicado que es? No tengo tiempo para explicaciones. Estoy en quiebra. Necesito el dinero. ¿Aquí? 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 Melisa, no vas a ningún lado. Nos debes una respuesta. No hay nada que no sepas. Apártate. Me parece lo contrario. Es tu problema. No me importa. Melisa, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Compórtate, por favor. Déjame. Esta chica es una víbora. Cuídense de ella. Un día robará a sus novios también. Melisa, suficiente. No es culpable. No es suficiente. Te enseñaré cómo comportarte. No voy a formar parte de tu show, Barat. ¿Qué sucede? Ya es suficiente. No te acerques. No. ¿Qué tratas de hacer, niña? Ya que no lo entienden, déjenme les digo. Eres culpable. Ustedes son culpables. ¿Lo entienden? Una de ustedes la dejó en ese estado. Leila está en esa silla por ustedes. ¿Me escucharon? ¿Ahora sí lo entienden? Vámonos. Eso es lo que le pasó a mi amiga justo en frente de mis ojos. ¿Vamos? Alguien que me lo diga ahora. Vamos, que se confiese el culpable. Cualquiera que tenga el coraje de confesarse. Vamos. ¿Eh? ¿Se atreven? ¿Te atreves? No, tal y como lo pensaba Pero encontraré al culpable Y ese culpable pagará por todo lo que le hizo Quienquiera que sea, lo encontraré ¿Lo entienden? Todo lo que le hicieron lo van a pagar Todo lo que hicieron lo van a pagar ¡Todos! El protagonista de la película Las lágrimas de Melissa ¿Qué sucede? ¿De qué se ríen? Si alguno de ustedes dice algo sobre esa foto Los destruiré ¿Me escucharon? Si alguno de ustedes menciona algo Lo destruiré ¡Sálgan de aquí! ¡Váyanse todos! ¡Largo de aquí! ¡Váyanse! ¡No los quiero ver! ¡Salgan! ¡Salgan todos! El que tomó esa foto fue Aziz Y va a pagar por eso Suficiente, Melissa Estás llevando esto muy lejos ¡Compórtate! Tú eres quien debe comportarse ¡Cambiaste mucho, Kanat! ¡Tú no eras así! ¡Tú cambiaste mucho, Kanat! ¡Basta! ¡Detente! ¡Eres quien debe comportarse! ¡Basta! ¡Detente! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Es Kanat quien tiene que comportarse! ¡Es Kanat quien tiene que comportarse! ¿Quieres que me comporte, demonio? Todavía apesto ¡Nas, dame perfume! Toma, linda Haré que esa pobretona de Kim pague Ya lo verán Cálmate, linda Está bien Hueles a aromatizante Eso te pasa por irte sin nosotras ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es ella? Una rata de alcantarilla ¡Nas! Dame ese pañuelo A ver, yo te ayudo, linda Quita tus manos ¿Te pedí ayuda? ¿Perdón? Parece que perdiste la cabeza No soy Kim Por supuesto, no pudiste con ella Y te desquitas conmigo La chica vertió un cubo de agua Sobre tu cabeza Y no hiciste nada, Melissa ¿Acaso le tienes miedo? No le tengo miedo a nadie, Zayda Tú lo sabes mejor que nadie Ya no sé si estoy tan segura Melissa ¡Ya basta! ¡Olvídenlo! Tomémonos una selfie Quita eso de mi vista ¿Melissa? Esa tonta dijo que estaba asustada La haré pagar ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te peleaste con Kanat? ¿De qué estás hablando? No lo sé Kanat dejó el partido Y se fue con Kim A mí me parece El día del juicio final Empezará el apocalipsis Supongo que aún no has aprendido Que nadie puede separarnos Bien, déjeme hacerlo ¡Ahhh! 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 ¿No te molesta que Kanat esté persiguiendo, Ekim? Me da igual. ¿A ti te importa? No. ¿Por qué me importaría? Solo quiero que seas feliz. ¿Sabes qué pienso a veces? Que al parecer serías muy feliz si rompiera con Kanat. En tus sueños. No tengo ningún problema con Kanat. Ekim es solo parte de un juego. ¿Un juego? ¿Qué juego? ¿Por qué no estaba enterado, Melisa? No tengo idea. ¡Melisa! ¡Ekim! Señor policía. ¿Qué está haciendo aquí en la escuela? ¿Ya encontró a la persona culpable? Debería preguntarte lo mismo. No entiendo de qué está hablando. Ekim, mira. Sé que lo hiciste por el bienestar de Leila. Yo no escribí ese comentario. No lo escribí. Si quisiera, lo habría hecho desde mi propia cuenta. ¿Por qué escribiría desde una cuenta falsa? Además, no le tengo miedo a nadie. Melisa. ¿Quién es ese hombre que está con Ekim? El policía que investiga el accidente. ¿Qué hace aquí? Vaya, vaya. Ya lo veremos. De acuerdo, muy bien. Entiendo. Pedí tu ayuda, pero me equivoqué al hacerlo. Piensas igual que los demás, ¿no es cierto? Entiendo. Estoy sola en este camino. Ekim, espera. Algo está pasando. ¿Qué pasó, Melisa? Ese policía estaba en la escuela hablando con Ekim. ¿De qué hablaban? No lo sé, no lo oí. Pero hay un problema. Kanab, tenemos que hacer algo. Vino a la escuela y a mi casa. Pero no hicieron nada. No podrían porque lo destruimos todo. Ekim es la única que se cuestiona. Es mi problema. No digas su nombre. Me hierva la sangre cuando oigo su nombre. La odio. Si tuviera la oportunidad. De acuerdo. Ya cálmate. No me dejes nunca, ¿sí? No me dejes como mi madre. Oye, papá. ¿Crees que huele raro? Qué rico huele, mi princesa. Melisa, no hagas eso. Te lastimas el dedo. Por favor. Melisa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? No es nada. Mira, si no te sientes bien, hagamos una cita con el señor Sardar. Hace mucho que no vas a terapia. Por supuesto, papá. Sí, hazlo. Hablaré con él como siempre para resolver mis propios problemas. No te preocupes. Señor Mevlut, ¿acaso sabe usted la hora que es? Lo siento, había mucho tráfico. Vengo de muy lejos, ya lo sabes. Últimamente siempre llega tarde. Por favor, tenga un poco de cuidado. Está bien, no te preocupes. ¿Por qué razón trajo eso a la escuela? Me encantan las violetas. Quería que estuvieran en el club. Por eso las traje. Entiendo. De todos modos, recibió mi mensaje. Cambie su ropa y póngase a trabajar ahora. Gracias. Buena suerte, señor. Gracias. Hay algo sobre Kim y Kanat. Lo averiguaremos. ¿Todavía no lo entienden? Esa es su rutina. Algunas parejas les gusta ese tipo de cosas. No creo que debamos preocuparnos. Creo que se ocuparán de ellos mismos. Sí, claro. No todos pueden ser una pareja poderosa como nosotros, ¿verdad? ¿O no? Sí, deberíamos mantenernos alejados, pero... Tengo miedo de su terquedad. Buenos días. ¿Para quién son estas flores? Buenos días. ¿Para ti? ¿Para mí? Estas son violetas. dan esperanza a los desesperados. Son hermosas, pero... Bueno... No entiendo por qué las compraste para mí. No lo sé. Tal vez los dos necesitamos buenos resultados. ¿Es así? ¿Estoy viendo mal o qué? ¿Ya vieron? El corazón del de seguridad late por Ekim. No más. Estoy harta de estas cosas ahora. Shh. Espera un poco. No tomes una decisión de inmediato. Creo que no hay nada. Eres muy amable, pero no puedo aceptarlo. Ekim, me entendiste mal. Somos amigos. Te lo doy para que ambos tengamos buenos deseos. Ah... Amigos. Entonces lo tomaré. Gracias. ¿Qué demonios? Es un sinsentido. Es un sinsentido. Me he. No. 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 Me he. No. 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 Te lastimé mucho, lo sé, lo sé Pero ya no tienes que tener miedo de mí Ya no necesitas mirar atrás al caminar Mi corazón voló hacia otra persona Ahora solo la tengo a ella en mi vida Aquí Te libero para siempre Adiós ¿Ya estás acostumbrada a esta casa como para abrir la puerta? Si viniste a ver a alguien de la casa Nadie está aquí No, vine a verte a ti ¿Conmigo? No intentes fingir conmigo, Galle Sé exactamente lo que estás buscando ¿Qué estoy buscando? Tal vez quieres dinero Tal vez quieres a Kanat Tal vez quieres comenzar una nueva vida Si yo fuera tú, no tendría esperanzas Por el bien de todos, ignoraré lo que dijiste Que tengas buen día Mírame, escúchame Cuidadosamente No hay nadie más en la vida de Kanat que no sea aquí ¿Entendiste? No permitiré que lastimes a mi familia, a mis amigos O cualquier otra persona que amé Te irás de aquí No te preocupes Ya comencé a trabajar en ese asunto Espero que sí De lo contrario, no soy responsable de lo que suceda Galle Bienvenido ¿Dónde está mi mamá y Asis? No sé de Asis Pero tu madre se fue Solo somos nosotros dos Vamos No tengo hambre ¿Qué está pasando, Kanat? ¿Estamos de vuelta otra vez? Galle, mira Me dio lástima por ti No quise decirle nada a mi mamá Pero creo que deberías irte ¿Es por aquí? Sí Estoy enamorado de ella Nada nos separará Bueno Me alegro mucho de que estamos de acuerdo ¿Por qué te sorprendes? Contrario a lo que piensas Solo quiero tu felicidad Si vas a ser feliz con Ekim Está bien por mí Gracias Ese es el propósito de esta comida Quería poder despedirnos de nosotros Me iré temprano mañana Está bien No quiero faltarle el respeto a lo que has preparado Subiré a cambiarme Bien Tranquilo Mi hermosa querida Mi Ekim Ven aquí Bien Galle, estoy tan enamorado de Ekim Amo tanto Ekim Ella me malinterpretó Yo No hice nada malo La amo tanto Galle La amo Estoy tan enamorado Nunca le haría algo malo De verdad nunca lo haría Ekim Mi hermosa Ekim Ekim te amo Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Ay, Kanat ¿Por qué es tan difícil estar contigo? ¿Por qué nada es fácil? ¿Por qué nada es fácil? Kanat No entres en pánico Puede hacer que pareciera que estaba durmiendo con él Él solo está durmiendo La confianza es una elección, niña No permitas que cada recién llegado se interponga Estás experimentando algo maravilloso Puedes llamarme una tonta que busca desesperadamente la esperanza Tal vez lo sea Porque Kanat solo tiene a una persona que ama Eres tú Un último consejo para ti La confianza es una elección Confías como tu corazón desee No tu mente No lo olvides Cuídalo Espero que seas muy feliz Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!